Los aspirantes a la presidencia nacional del PAN impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEG, la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, ya que argumentaron, los requisitos que se les solicitan son, excesivos, irracionales y limitan el derecho de los militantes a participar, por lo que exigieron se declara la inaplicación del artículo 39 del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, y los artículos de la convocatoria que se fundan en él. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Manuel Gómez Morín, Ernesto Rufo Apel, José Luis Espinosa Piña y Mireya Montes, aspirantes a la dirigencia y secretaría general del CEN, señalaron una desproporcionalidad en el porcentaje de apoyo. Proceso inequitativo en el documento presentado a los magistrados detallaron que el mecanismo de dispersión es irracional y desproporcional, lo que hace al proceso electoral interno inequitativo, por lo que sería inaplicable el artículo 16, párrafo 2 de la convocatoria. Además reprocharon que el plazo establecido es limitado para recabar dichos apoyos, mientras que pidieron se declara improcedente la aplicación del artículo 20, párrafo 1 de la convocatoria, con la finalidad de que puedan integrarse medios tecnológicos para agilizar y brindar certeza en el proceso. Asimismo, acusaron que existen dados cargados en la convocatoria del PAN, en donde se busca favorecer al también aspirante a presidir en la albiceleste, de quien presumen realizó llamadas a la militancia para recabar apoyos vía call center.